En la medida que caminemos desde estos espacios, obviamente generamos vida y dejamos este legado para las nuevas generaciones. Esta es la memoria cultural de los bolivianos, con el tradicional llamado Jahuilla Jahuilla en Aymara, este 1 de noviembre recibimos a los ajayos, las almas en la mesa de todos santos, armada con elementos tradicionales de la festividad en el Hacha Estudio de RTP Bolivia de la ciudad de los Andes, el Alto. Este medio de comunicación es más que un medio de comunicación, es un tejido de la vida, es un haber caminado juntos, es un haber llevado procesos de cambio importantes, es restituir el orden y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años desde que RTP está en realidad. Las tradicionalistas antahuahuas en homenaje al compadre Carlos Palenque Avilés, la comadre Remedios Losa y trabajadores del sistema RTP, pero también caídos en la guerra del gas de 2003, víctimas de la masacre de Sencata 2019, huahuitas, bebés, compadres y comadres del país, ajayos de la naturaleza. Para que no se olviden, para que sepan que así nos mantenemos vivos y nuestra cultura se mantiene viva. Y mientras caminemos desde reconocer todas esas formas de vida y todas complementándose y todas en reciprocidad, es cierto, es que ahí se genera un otro sentido, un otro orden y yo siento que esa es la forma más rica de existir y de sanar. La guardiana del sistema RTP, Mónica Medina, recordó la importancia del tiempo del reencuentro a través del AINI. Para los aymaras, el sentido de comunidad con los seres vivos es fundamental porque las almas traen agua. Todo es permanente AINI, entonces cuando uno amplifica su sentido de comunidad, ahí vamos a entender la importancia de volver a restituir el orden más importante de la vida. Es como salgo de la enfermedad llamada individualismo, yo, 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 mío de mí. Si bien en mi casa mi mamá, como lo recordábamos en la tribuna, hacía una mesita igual chiquita, con la foto de mi papá, le ponía su sartita de pollo, su chairito, que era la forma en la que ella me estaba transmitiendo esta celebración. Hoy en el país se saluda mucho más que antes. Jorge Luis Palenque, gerente general de RTP Bolivia, recordó la necesidad de interconexión con las almas. Que inició con una mesa para su padre, el compadre Carlos Palenque, y ahora es un tiempo de reencuentro y honrar a la comunidad de la vida. Pensar en que todo lo que ha dejado de ser, también hay que hacerle, hay que honrar.